El género que vamos a trabajar y que es muy habitual en radio es el diálogo. Muchas veces aparece el diálogo de mesa en radio, pero puede aparecer en otro formato, puede aparecer dialogando con el móvil o vía telefónica con un entrevistado o algún aportante a los contenidos del programa o con un, no sé, columnista o alguien que acompaña la actividad del programa. Por lo tanto, el diálogo es muy habitual. Acá me interesa a mí fijar algunos parámetros para pensar cualquiera de las actividades que se hacen en un micrófono para pensarla desde un lugar profesional donde uno entiende que trabajar en un medio de comunicación es trabajar en un espacio de servicio público que no es catártico, es decir, que voy y se abre el micrófono y digo lo que a mí me parece como si fuera una terapia ante un profesional o el divague porque no me interesa para nada el que está del otro lado y lo que le pueda llegar a afectar. El diálogo no puede ser banal, sino tiene que entrar dentro de ciertos rasgos que es lo que vamos a ir desandando en este PowerPoint. Primero, es importante entender por qué el término diálogo. ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? ¿Me pareció? Ah, bueno, parecía escuchar algo. Ah, bueno, bueno, perfecto. El diálogo que estamos hablando, o que me interesaría que ustedes puedan tomarlo como actividad está vinculado a aquellos parámetros que le dan origen a la expresión diálogo que tiene que ver con su origen histórico y con su raíz etimológica. El diálogo, como está expresado acá, es una conversación argumentada que surge allá en la época de los griegos, específicamente con Platón, quien fue el primero que lo utilizó como una técnica de acercar a aquellos a los que interpelaba, que eran sus alumnos, al conocimiento. En el siglo XVIII ingresa en los medios de comunicación de la mano de los periodistas y la gráfica, y era un recurso de la redacción para poder abordar temas, diferentes temas, por sobre todas las cosas temas de interés o de, digamos que estaban en el cuestionamiento público, y usaban una suerte de ficcionar un diálogo para hacer de ese diálogo un modo de comentar, criticar o incrementar el conocimiento sobre un hecho noticioso. ¿Por qué preferimos o prefiero usar diálogo y no conversación? Porque no necesariamente una conversación tiene un objetivo fijado. A veces conversamos por conversar, por llenar el, digamos, el silencio, como cuando vamos en un ascensor y nos sentimos incómodos y tenemos que decir algo al que está al lado nuestro. En el diálogo no pasa esto, el diálogo se entabla con objetivos. Existe el diálogo en tanto y en cuanto dos sujetos acuerden compartir o intercambiar conocimiento. Por lo tanto, es clave para que exista en la instancia del diálogo la intencionalidad de aprender algo. A mí me hizo acordar todo esto, toda esta cuestión, esta idea de diálogo, algo que dice Bernanjo. Bernanjo decía, si yo tengo una manzana y vos tenés una manzana, me das tu manzana y yo te doy la mía, seguimos teniendo cada uno una manzana. Pero decía él, si yo tengo una idea y vos tenés una idea e intercambiamos esas ideas, ahora los dos vamos a tener dos ideas. No sé si se entiende el ejemplo, pero cuando intercambiamos conocimiento, la otra persona necesariamente va a ser afectada por lo que yo le estoy diciendo, porque incorpora un saber que antes no tenía o una interpretación o un enfoque o una manera de visibilizar una temática que no la tenía anteriormente. Eso es lo que tiene que provocar el diálogo. El diálogo es el intercambio de ideas con el objetivo de generar aprendizaje sobre algún evento de la realidad. El diálogo, por lo tanto, es un juego lingüístico de dos o más participantes, mínimo dos, que a través del habla cooperan para alcanzar un objetivo. En radio, cuando nosotros abordamos el diálogo, lo que se busca es, por sobre todas las cosas, todo lo que hacemos ante el micrófono, es captar la atención del oyente. Hay un micrófono abierto porque escucho ruido, pero no sé. Bueno, decía que el diálogo en radio es una manera de captar la atención del oyente. Yo siempre digo que el oyente de radio es cuasi bollerista del oído porque cuando escucha una situación de intercambio de voces en un programa, seguro se va a enganchar mucho más que alguien que esté monologueando. Porque, ¿qué está pasando? Porque están hablando uno y después habla el otro. Siempre llama mucho más la atención, de hecho, creo que lo dije al principio, hay programas totalmente construidos en base a los diálogos porque logra seducir más la escucha. Y al mismo tiempo invita a la participación del oyente porque cuando uno escucha un intercambio de puntos de vista, es muy probable que se sienta animado a ponerse de acuerdo con uno y tratar de contradecir a otro y eso va a llevar a que quiera participar a través de una línea de WhatsApp, línea telefónica o de alguna otra manera. En general, cuando uno dialoga con otro y intercambia ideas, aparece una cuestión emocional necesariamente porque son posturas que uno tiene. Y si bien no hay que llegar a cuestiones muy extremas, eso probablemente contagia mucho más al oyente y lo anima más a escuchar. La forma en que se expone un diálogo en radio puede ser tomando un tema en particular y yendo a lo general o puede ser a la inversa. Se comienza una situación general y se puntualiza en un hecho en particular. Pero el objetivo del diálogo es provocar algún tipo de conocimiento. Eso les tiene que quedar claro. Por eso no sería diálogo una charla vaga, chavacana, digamos, jodona, podríamos decir, por usar una expresión vulgar, sino que en el diálogo hay un objetivo, una búsqueda didáctica, una intencionalidad de educar, educar en cuanto a entender una determinada dimensión de la realidad a través del intercambio que se da entre dos mínimos integrantes de la mesa. Si cierran los micrófonos estaría bueno. Si cierran los micrófonos estaría bueno. Bien, Bocetti dice, me interesa este comentario que hace Bocetti y por eso lo traje acá. Y me parece importante porque somos muy críticos siempre de las instituciones democráticas, del modo en que se desarrolla la democracia, pero en realidad democracia quiere decir que es el gobierno del pueblo. Por lo tanto, para tener una buena democracia, como dice Bocetti, tiene que existir una comunidad bien informada, de manera tal de poder obrar en libertad para darle fuerza y fundamento a las instituciones democráticas. Y esto es pura y única responsabilidad de los medios de comunicación. La información la manejan los medios y cada uno que se desempeña en un medio de comunicación tiene que ser responsable justamente de la buena información para garantizar que las instituciones democráticas obren como tienen que obrar y aquellos que son garantes se comporten como una sociedad necesita, es decir, que propendan al bien común. Por eso lo traje a colación, para que ustedes cuando piensen en el diálogo piensen desde un lugar comprometido, entendiendo que cualquiera que se desenvolve en un medio de comunicación juega un rol social, no es alguien que va a pasar el rato, no es jugar a la play o juntarme con amigos a escuchar música y tomarme unas birras. No, es un espacio de comunicación social, es un espacio de instrucción, formación y consecuentemente un espacio democrático. Por eso es que hay que tratarlo desde esa complejidad. ¿Qué tipologías de diálogo existen? Cinco podríamos mencionar. Aquellas que están más cercanas a lo argumentativo y aquellas que están más distanciadas de lo argumentativo. Y cuando digo esto, es decir, aquellas que son más pasionales y aquellas que son más racionales, que se sostienen más sobre la lógica, los procesos lógicos. El de las más distanciadas podríamos decir la disputa personal. La disputa personal también entra en el diálogo porque hay un propósito. Lo que sucede es que el propósito de la disputa personal es atacar o herir al oponente, es decir, ponerse por encima de la otra persona a través de rasgos de su personalidad o de su conducta que nosotros descalificamos. Entonces, ese tipo de diálogo, el propósito, es simplemente la agresión. Suele ser bastante, digamos, acalorado y no siempre se usan medios lícitos para poder ganar esta disputa personal. Luego estarían los debates, los debates que, bueno, nosotros nos suena debate, los debates presidenciales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la esencia del debate? ¿Cuál es el propósito del debate? Bueno, el propósito del debate no es la disputa personal, es decir, no es la agresión del que está enfrente. Si hago esto, no es debate. El debate es la exposición de ideas con relación a un tema que tratan de seducir al auditorio, es decir, cada uno de los integrantes del debate va a presentar los argumentos para tratar de convencer o a un jurado o a un juez o a un auditorio que su argumento es el válido. Entonces, no estoy agrediendo al otro, sino estoy sentando posturas sobre determinados temas con el objetivo de mostrar que esa es la mejor opción. Esto es el debate que, bueno, ustedes se darán cuenta que poco se ha logrado cuando se han hecho los debates presidenciales, pero sería lo correcto a realizar. Luego están el que a mí me interesa para este práctico, el diálogo de persuasión o discusión crítica, que es donde cada uno de los componentes del diálogo tiene una tesis respecto de un tema donde hay una complejidad o una coyuntura. Entonces, cada uno de los integrantes tiene una tesis. Los dos exponen los argumentos de su tesis y tratan de persuadir al otro de por qué la tesis de ellos es válida. Pero recordemos esto, en esta situación dialógica tiene que necesariamente haber una escucha porque tengo que provocar un aprendizaje a medida que voy contraponiendo a los argumentos del otro. No es una cuestión monológica donde yo me, digamos, obstinadamente me cierro en mi postura y solamente escucho lo mío. Esto me hace acordar, no sé si ustedes tienen presente, los debates que se dieron en el Congreso en relación a la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, donde cada uno de los que iba a favor o en contra era un monólogo. Nadie escuchó a nadie. Todo el mundo se dedicó solamente a sostener su propio discurso. Ese tipo de posturas no se deben aplicar a un diálogo persuasivo porque si no el objetivo que es la persuasión desaparece. Y después hay dos tipologías bastante próximas al diálogo o son propias del diálogo mejor dicho como la investigación la investigación que hace por ejemplo los científicos o incluso las investigaciones de marketing chicos donde un grupo desde diferentes perspectivas trata de buscar una verdad. Es decir cada uno comparte con el objetivo de ir a resolver un problema inicial que se plantea como objeto de investigación. Recuerden esto siempre detrás de un diálogo hay un objetivo y la negociación que es otro tipo de diálogo donde no necesariamente se buscan acuerdos o persuasión sino por sobre todas las cosas que algo se pueda materializar y para que eso se pueda materializar probablemente las partes nunca coincidan pero necesitan acordar ciertas transacciones de modo tal que se pueda seguir adelante en relación con un objetivo que se pretende alcanzar por lo tanto propios de este tipo de tipología la aparición de los pactos cuáles son los momentos que constituyen un diálogo bueno los dos primeros que voy a mencionar ahora son no necesariamente de parte del desarrollo del diálogo son situaciones previas a la iniciación del diálogo el momento de la confrontación que es cuando las dos personas fijan el tema ese tema seguramente tiene algún punto de desacuerdo de duda también puede ser que haya una duda que no se comprenda bien cuál es el objetivo el fin o el logro de algo y se lo somete a indagación a través de diferentes argumentos también la segunda instancia innecesaria del diálogo es la fijación de las reglas que se dan en el momento de la apertura es decir no es porque esto aparezca cuando empiezo a dialogar sino que es la apertura porque es lo que posibilita que el diálogo se pueda realizar para que el diálogo se pueda realizar yo tengo que determinar los límites del tema el nivel de profundidad que le voy a dar y las intervenciones de cada uno por ejemplo yo puedo tomar el tema del medio ambiente y puedo tomarlo al tema del medio ambiente desde muchos lugares lo puedo tomar desde cómo lo 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 atiende el Estado los acuerdos internacionales cómo cómo reciclar para ayudar al cuidado del medio ambiente cómo se está contaminando desde las empresas la minería cielo abierto es decir hay miles de enfoques siempre con este tema y con otros lo cierto es que no tengo que caer en ese pecado de tratar de hablar de todo no tengo que definir vamos a hablar del medio ambiente pero cómo está regulado por parte del Estado incluso diría más cómo se regula desde el Estado municipal el cuidado del medio ambiente entonces cuando más lo pueda sesgar más productivo va a ser para aquel que está escuchando construir una interpretación del hecho y mejor va a ser la manera en que voy a poder intercambiar mis argumentos con el otro tengo que eso establecerlo de entrada establezco el tema y limito el tema en cuanto a la fijación de las intervenciones yo ya lo di en la consigna que establecí una cantidad de intervenciones por cada uno de los integrantes del diálogo después otro de los momentos claves son que ya es propio del desarrollo del diálogo son las argumentaciones donde yo voy a dar razones por las cuales el diálogo perdón por los cuales mi postura es esta con relación a cierta hipótesis que tengo sobre el tema puedo dar razones pero también puedo dar objeciones o contraobjeciones a lo que el otro del interveniente del diálogo tiene como razones con relación al tema y necesariamente el diálogo tiene que tener una conclusión un cierre el cierre puede ser un acuerdo un resumen de algunos puntos en el cual acordamos ciertas cuestiones básicas del tema o interrogantes porque no todo el tiempo tenemos la verdad de todas las cosas o sabemos la respuesta de todas las cosas de hecho diríamos que no hay respuesta para nada porque siempre hay tantas miradas posibles que solamente nos quedan ciertas conclusiones a la que llegamos de acuerdo a una determinada temporalidad pero algo tenemos que hacer como cierre como clausura de esa situación de diálogo cuando estamos en la situación de diálogo hay cuestiones claves para que ese diálogo llegue a una meta segura la primera de ellas es que yo tengo que tener claro el objetivo para qué estamos dialogando a dónde queremos llegar con este diálogo qué queremos provocar en el oyente ese objetivo tiene que estar claro porque si no lo tenemos claro nos vamos a dispersar con facilidad y se nos va a olvidar la mayoría de las razones que queremos exponer entonces mi sugerencia es que primero cuando elijo el tema establezca el objetivo y me ajuste a él la mayoría del tiempo o todo el tiempo mejor dicho luego una vez que yo ya tengo el tema que tengo la limitación del tema que tengo el objetivo voy a ir a buscar los mejores argumentos voy a tratar de tener la mayor cantidad de argumentos posibles pero esos muchos argumentos que pueda tener los tengo que jerarquizar le tengo que dar una prioridad porque no los voy a poder usar a todos tengo que tener dos o tres muy fuertes y tenerlos a la mano para determinados momentos del diálogo poder exponerlos y no irnos por las ramas hay que saber elegir cuáles son los más potentes mi sugerencia y acá esto es bastante práctico lo que le voy a sugerir cuando ustedes acuerden con la pareja que le tocó el tema y acuerden la limitación y se pongan a buscar los argumentos no cometan el pecado de escribirlos a todos en una hoja tipo sábana no porque cuando la otra persona le exponga un argumento al que ustedes saben que tienen uno ahí a la mano para contraargumentarlo pero no lo pueden encontrar porque en la hoja sábana se le pierde es muy probable que se queden a medio camino en el diálogo entonces mi sugerencia bien práctica es mi sugerencia escriban sus argumentos como si fueran en hojas separadas o en tarjetas eso no me salía la expresión como si fueran tarjetas separadas cada una de ellas de modo tal que lo que yo haga es manipular la tarjeta según sea el tema que sale que de hecho es lo que hacen los que van a los debates llevan un montón de tarjetas donde hay diferentes datos que saben que son datos duros nombres o fechas o casos particulares que no los van a recordar con todo el detalle entonces los tienen en tarjetas para cuando se necesita lo miran y pueden construir su objeción o su argumentación en relación a eso que tienen previamente a la mano es clave también ser muy cauteloso es decir no decir esto a mí me molesta mucho cuando las personas usan el presupuesto y no se basan en datos o hechos porque en realidad absolutamente todos nosotros somos prejuiciosos está bien perfecto pero no tenemos que usar los prejuicios en los medios de comunicación en los medios de comunicación cuando vamos a exponer analizar o contradecir un dato tenemos que usar datos y hechos porque son ellos los que importan y no lo que yo tenga para decir más allá de que ustedes estén acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación mucha gente que analiza la realidad desde supuestos no significa que eso sea lo que nosotros desde la formación estemos dispuestos a tolerarles a ustedes queremos que sostengan argumenten sobre datos puedan dar prueba de que eso que están diciendo tiene algún soporte en la realidad también es importante para que el diálogo pueda desarrollarse bien que uno esté dispuesto a escuchar atentamente al otro y si le tengo que darle razón al otro dársela no pasa nada no se termina el mundo uno no va a ser menos importante o menos persona porque le dé la razón a alguien no es una batalla es la búsqueda de la mejor interpretación o la mejor profundización sobre algo el diálogo no es lo que decíamos antes disputa personal no lo personalicemos no pensemos que estamos discutiendo sobre quién soy y cuán inteligente soy no pensemos que estamos analizando un tema y queremos que ese tema pueda llegar a ser comprendido de la mejor manera posible entonces ponemos el tema en primer lugar y no nos nos va a resultar mucho más fácil llegar a un mejor entendimiento no hacemos exceso de palabras a veces uno conoce bastante y empieza a decir un montón de datos un montón de hechos todos juntos para tratar de imponer su pensamiento sobre el otro no no es bueno eso tampoco hablar muy rápido mezclando cosas tratar de ser lo más sencillo claro y preciso posible porque ese es el modo de sostener el diálogo y el modo de que el oyente que está finalmente siendo objeto de nuestro diálogo pueda ir haciendo una reflexión sobre lo que estamos diciendo así que el palabrerío banal no sería pertinente en un diálogo argumentado tener en cuenta para que el diálogo se desarrolle correctamente cuidar el tono no dejarse a ver como diría enojar porque supongamos que uno lo siente muy propio al tema puede ocurrir esto que se se deje llevar por la por la situación y empiece a dominarse por sus emociones no a mí me gustaría que cuando ustedes realicen este diálogo nunca 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 olviden que son comunicadores no son ni dirigentes gremiales no son ni la oposición ni el oficialismo no son ni no sé un movimiento X no son comunicadores que toman un tema lo analizan desde diferentes perspectivas y tratan de buscar la mejor interpretación son eso comunicadores no tienen ninguna camiseta en todo caso si se quieren poner una camiseta pónganse la camiseta de la audiencia del ciudadano de a pie que finalmente es aquel para el cual el comunicador trabaja para el al que le debe un servicio yo sé que esto es muy difícil porque en realidad los medios de comunicación y los aprietes de intereses hacen que estas cuestiones se desdibujen pero finalmente ese es el sentido de la comunicación social así que no se pongan ninguna camiseta expongan el tema busquen las mejores razones para abordar ese tema pero piénsense siempre como comunicadores son eso comunicadores no tienen ninguna otra camiseta yo les pedí para esta actividad que lo hagan con videollamadas ¿por qué? porque es muy importante la mirada en el diálogo si nosotros pudiéramos hacer esta actividad que sería una maravilla y que me encantaría pero que no se puede en el estudio de radio les aseguro que sería fantástico porque se estarían mirando porque en el mirar escucharían porque no saben lo que el otro le va a decir tampoco saben para qué lado va entonces lo mirarían para ver porque el gesto lo no verbal tiene mucho para aportar en el diálogo cara a cara entonces es muy importante mirar al otro mirar porque en el mirar no solamente estoy escuchando con los ojos sino también el otro siente que estoy mostrando interés en lo que está diciendo y es tan importante una cosa como la otra por lo tanto tampoco estaría bien que yo cuando el otro todavía no terminó de hablar lo esté pisando eso sería una falta de interés o por ejemplo ponerme a mirar el celular o distraer la mirada en otra cosa cuando está hablando porque realmente corta el diálogo no se da eso eso que estamos tratando de construir desde lo conceptual en esta clase también como decía en otra filmina mostrar humildad en el sentido de que yo tengo predisposición a cambiar de opinión de hecho si lo tengo que decir lo puedo decir mirá nunca la verdad que desde ahí no lo había pensado en ese aspecto tenés razón no, no pasa nada si nosotros reconocemos que hay un argumento que no lo conocíamos y que es válido para darle un enfoque al tema coyuntural que estamos tratando bueno es importante en todo esto conocer el tema es clave para hacer un buen diálogo conocer el tema gente no, por favor no me vengan que yo esto ya lo conozco lo he hablado tantas veces he leído tanto no, prepárense no hagan eso por favor no caigan en la vulgaridad eso es la vulgaridad el que se cree que lo sabe y no se prepara ser una persona profesional es prepararse planificar generar argumentos tenerlos a la mano repasarlos porque no solamente estoy mostrando compromiso con lo que tengo que hacer sino estoy respetando al público me estoy preparando para que el público tenga la mejor información que a lo mejor hasta hace tanto que la leí y ya me olvidé bien algunos datos y bueno lo tengo que repasar tengo que ir y revisar cuando yo estoy seguro del tema cuando me preparé bien lo planifiqué bien busqué el material seguro todo va a salir y fluir de manera natural clara le va a llegar al que nos está escuchando y nos vamos a sentir cómodos en esa situación de diálogo que está planteada en esta actividad esto es la referencia para la clase donde pueden buscar el material y bueno y y y y y y y y y